sentir eso al nuevo. Escúchame, estamos hablando de grupos con personas nuevas, no de grupos con las mismas personas de la iglesia de hace dos años, no, no, estamos hablando con personas nuevas, ¿cierto? Ubiquémonos en ese escenario. Hay un líder cristiano, hay un co-líder, un asistente, como lo queramos llamar, un timoteo cristiano, y esos dos han traído un grupo de personas nuevas. Entonces, cuando llegamos, lo primero que hacemos es un cuidado personal. A todos les preguntamos, ¿cómo estamos? ¿Cierto? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estás tú? Y no aceptamos las respuestas, no, bien, 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 todo bien. No, no, no. Y hacemos la pausa, ¿cómo estamos? ¿Cierto? ¿Cómo está la familia? ¿Cómo está tu corazón? ¿Qué sientes hoy? ¿Qué momento de la vida estás viviendo? ¿Estás viviendo un momento de satisfacción, de triunfo? ¿Estás viviendo un momento de incertidumbre? ¿Estás viviendo un momento de... Dejó de compartir, ¿verdad? Ahora está compartiendo, ¿cierto? Sí. Ya, ya volvió. Sí. Estás viviendo un momento de incertidumbre. Inmediatamente le preguntamos, mire, ¿hay algo de todo eso que quieres que oremos? ¿Que oremos? Entonces, de primerazo, estamos pidiéndole vulnerabilidad a las personas. Y tú debes ser vulnerable. Tú, quizás, como líder del primero que dices, mira, yo estoy viviendo una situación de conflicto, de incertidumbre, de enfermedad. Dios me está tocando con mi fe en esto, en esto, en esto, etcétera, etcétera. Y inmediatamente después oramos por esas personas. Entonces, ya le estamos invitando a las personas a que en este grupo sean un poco abiertos y comiencen a decir cómo estamos, cómo estás tu corazón. Esto no es fácil, suena fácil, pero lograr un nivel de sinceridad en personas nuevas es complicado, pero más complicado en evangélicos. Porque los evangélicos nos hemos metido en la cabeza que debemos estar bien siempre. Y que no puede estar triste un alma que adora a Cristo. Sí, sí puede estar triste. Y puede estar con muchas preguntas. Y puede estar con lágrimas. Y es en la comunidad de los santos que podemos expresar y recibir apoyo y oración. Entonces, empezamos con eso. Yo, en mi experiencia, en la reunión 5, 6, ya encuentro sinceridad. Alguien ya comienza a decir, mira, estoy viviendo esa situación con mi familiar, estoy viviendo esa situación con mi hijo, por favor, ven con mí, por mí. Y son como, son personas nuevas, son personas que comienzan a entender que esas situaciones de la vida pueden traerlas a Dios. Eso es lo que le estamos enseñando. Y esas situaciones de la vida complicadas podemos traerlas a Dios. ¿Listo? Entonces, comenzamos así. Por eso no es un grupo de multitudes. Es un grupo pequeño, ¿cierto? Es un grupo más íntimo, 10, 12 personas, 8 personas, que estamos creciendo en la fe juntos. No es una fábrica evangélico o de discípulos. No, es un grupo relacional, bíblico y relacional de discípulos, que estamos creciendo y entendiendo la fe. Dos, pedimos testimonios de obediencia. Tengo que ir a mirar hacia adelante. Cuando hablamos a mirar hacia adelante, le preguntamos qué desafíos se va a proponer para la siguiente semana. Eso lo voy a explicar ahorita. Pero en la parte dos, le preguntamos a todos, bueno, ¿cómo cumplieron las metas que dejamos establecer la semana pasada? Una meta era quizás llamar a alguien y pedirle perdón. Andrés, ¿pudiste llamar a esa persona? El facilitador pregunta por las metas. Quizás una meta era yo voy a comprometerme a orar todos los días. Paola, ¿pudiste orar todos los días? ¿Cómo te fue? No, me fue mal. Y eso, otra vez, estamos hablando con nuevos creyentes. Esto le está enseñando a los nuevos creyentes a rendir cuentas. Esto es una palabra importantísima dentro de nuestro cristianismo. ¿Qué no hacemos? Y a veces nuestras caídas, nuestras fallas, nuestras debilidades y nuestro desánimo es porque no rendimos cuentas. Nunca compartimos con alguien cómo estamos. Nunca compartimos con alguien cómo va mi fe y si la estoy viviendo o no la estoy viviendo. Nunca compartimos con alguien qué tan difícil es perdonar a alguien porque me ha hecho esto. Nunca compartimos con alguien qué tipo de llamadas o mensajes estoy teniendo. Pero a esos cristianos, desde el principio, a esos nuevos cristianos le estamos diciendo, rendan cuentas. Tú la semana pasada te comprometiste a hacer esto. Cuéntame, ¿cómo te fue? Pero tener una comunidad de amor donde la persona pueda decir, no lo logré. Y decirle, bueno, ánimo, esta semana sigue la misma meta, ¿cierto? Tener una comunidad no de juzgar, sino de ánimo. Yo me comprometí a orar todas las mañanas, logré tres días a la semana. Bueno, vamos, esta semana seguimos con la misma meta. Comprometete a levantar, a orar y a leer un capítulo de la Biblia todos los días, ¿cierto? Y así vamos creciendo en nuestra fe. Porque la iglesia tradicional o la iglesia madre es más un monólogo de alguien que se para al frente, expresa una prédica, da algunos puntos de aplicación, pero no hay cómo relacionarnos y vivir la fe. Y esto está amarrado a lo que dice la Gran Comisión. La Gran Comisión dice, enseñando a obedecer los mandamientos, ¿cierto? Y de hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos y enseñándolos a obedecer los mandamientos. La Gran Comisión nunca ha dicho que debemos enseñar los mandamientos. La Gran Comisión nos ha dicho que debemos enseñar a obedecer los mandamientos. Y cómo se enseña a obedecer los mandamientos viviéndolos y en esta comunidad de vivencia, de cómo los vivo. Cómo estoy viviendo el perdón, cómo estoy viviendo la misericordia, cómo estoy viviendo mi relación personal con Dios. ¿Lo estoy logrando o no lo estoy logrando? ¿Estoy orando o no lo estoy orando? Y poder articular, rendir cuentas sobre esto. Entonces, eso es lo segundo que hacemos. Entonces, preguntamos cómo estamos, cómo estamos todos listos. Hablemos de las metas de la semana pasada. Listo, entonces, hermano Jaime Betancur, tú te comprometiste en la enseñanza de misericordia a tomar tres camisas tuyas y a dárselas a otros. ¿Pudiste hacerlo? No, Jaime dice, sí, lo hice. Difícil, hermano Jaime, fácil. Bueno, tenía problemitas con qué camisa regalar, pero bueno, al final lo pude hacer y fue alguien quien necesitaba y listo. Rindió cuentas, ¿cierto? Rindió cuentas. Allí le preguntamos, hermano Anifa, hermano Anifa, ¿cómo nos dijiste que tenías que llamar a alguien para pedir perdón? ¿Lo hiciste? Mire, sinceramente, muy difícil, muy difícil llamar a esa persona. Cogí el teléfono varias veces, no fui capaz esta semana. Bueno, Anifa, vamos a orar, al final oramos, para ver si esta semana lo puedes hacer. Y ánimo, que es lo que el Señor te está invitando a hacer, ¿cierto? Entonces, rendimos cuentas. Y también, si alguien tiene un testimonio, mira, llamé a esa persona, le dije, perdóname por lo que me has hecho. Le dije, perdón, te perdono también. Sentí una carga que se quitaba el corazón. Y así viví el Evangelio. Así estoy viviendo el Evangelio. Y, bueno, gloria a Dios, está muy bien. Eso, y bueno, a veces cantamos una canción, leemos un salmo al avance. Eso es mirar hacia atrás. Entonces, cómo estamos y cuál ha sido nuestro testimonio. Ahora, mirá hacia arriba. Y esto es lo que, no sé, hermano Pablo, si han estudiado DBS o el estudio bíblico que le hace, descubriendo la Biblia sencillamente, que le hace tres preguntas al texto. ¿Qué habla de Dios? ¿Qué habla del hombre? ¿Y qué nos invita a este texto? ¿Qué debemos evitar? ¿Qué debemos obedecer? Entonces, es muy sencillo. Cogemos una historia bíblica, un pasaje bíblico. Animamos a que todos tengan el texto bíblico, todos tengan Biblia. Vamos animando a la gente a que consiga Biblia. Si es menester, imprimimos el pasaje. Yo, como facilitador, cuento la historia. Le pido a alguien que me repita la historia. No que interprete la historia, sino que la repita. ¿Qué se acordó? Ah, no, yo me acordé de lo que tú contaste, de que Jesús iba por el camino. Después leemos la historia desde la Biblia y después ya estudiamos la historia. Le hacemos tres preguntas de esto. ¿Qué habla de Dios? ¿Qué atributos? No, aquí Dios es un Dios amoroso. Aquí es un Dios que nos invita a su casa o se autoinvita a la casa. Este es un Dios que conoce mi nombre, saqueo, bájate. Este es un Dios que promete habitar entre nosotros. Bueno, le preguntaba, le hacemos la pregunta. Bueno, ahora ustedes, ¿cómo se ve el hombre aquí? Y ojo, esas preguntas son para todos. Todos responden. El nuevo, la persona nueva desde ya, desde el primer encuentro, está con su Biblia y está leyendo el pasaje y está diciendo qué es lo que habla aquí de Dios. Mira, aquí habla de Dios esto. Mira, aquí habla del hombre esto. Aquí Dios dice que debemos evitar el chisme. Aquí Dios dice que debemos obedecer esto. Y la persona se está autopredicando en su descubrimiento bíblico por medio de preguntas. El facilitador no predica. El facilitador da una introducción. Sí, mis hermanos, porque estamos hablando de nuevos. Pero en el encuentro 3, 4, ya hay mucha relación. Ya entendemos. Ya si usted hizo un grupito, usted envía el texto bíblico y le dicen, léanlo en la semana y lo discutimos el jueves. Ya hay una forma. Y así estudiamos el pasaje. Entonces, es una lectura comunitaria. Es una lectura de todos. Por medio de algunas preguntas guía, ¿cierto? Este método fue un método que nacieron más que todo en la iglesia perseguida, en el Medio Oriente. Donde no se podían poner pastores, estudiados y todo eso, sino donde la gente se tenía que reunir a escondidas a estudiar un texto bíblico. Entonces, buscar un método sencillo donde la iglesia, las personas pudieran nutrirse por la palabra. Y este método es estudiando la Biblia sencillamente, descubriendo la Biblia sencillamente. Y una de las preguntas que al final, ya mirando hacia adelante, es, ¿qué nos anima a vivir este texto durante esta semana? No durante la vida. Porque nos hemos llenado de eso, ¿cierto? Las predicaciones de la domingo nos dicen, debe ser misericordioso. Pero, ¿cómo soy misericordioso esta semana? Esa es la pregunta. ¿Cierto? Entonces, la pregunta es, ¿qué me anima esta palabra, este mensaje, esta semana? ¿Cómo lo voy a vivir esta semana? Entonces, la persona le va a decir, no, este pasaje me anima a ser bondadoso. Eso suena muy bonito, ¿cierto? Pero ven, entonces, tú como facilitador, ¿pero cómo vas a ser bondadoso esta semana? Piensa concretamente, ¿cómo vas a ser bondadoso esta semana? Bueno, yo voy a ser bondadoso esta semana. Llevando un mercado a alguien que conozco que se necesitaba. Ah, bueno, eso es una forma de ser bondadoso, ¿cierto? No, este pasaje me anima a fortalecer mi relación con Dios. Eso suena muy bonito, ¿cierto? Esta semana voy a fortalecer mi relación con Dios. Pero venga, ¿cómo te anima? ¿Qué vas a hacer? No, 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 yo voy a leer, entonces, cada día un capítulo de Lucas. Voy a empezar en el capítulo 1. Ah, listo, ya es algo concreto. Este método nos invita y nos mueve a darle algo concreto a las personas. Algo concreto de cómo puede vivir su fe. Algo concreto de cómo puede expresar su fe en la semana. Tengo que pedirle perdón a Pedro. Tengo que restaurar mi relación con mi mamá. Voy a hacer llamándola y saludándola. Tengo que, yo creo que yo les comenté el testimonio del chico que fumaba marihuana. No, Pablo, ¿no les comenté? Sí, claro que sí. Esa era una tarea de él. Su tarea, por tres meses, fue dejar la marihuana. Él sentía que Dios lo estaba llamando a eso y fue su lucha. Díaz llegaba contento. Díaz llegaba con lágrimas en los ojos. Estaba luchando con su. Estaba luchando con su fe. Él mismo, en ese proceso, se dio cuenta que debía restaurar su relación con su mamá. Y poco a poco comenzó a restaurar su relación con su mamá. En ese proceso, se dio cuenta que debía perdonar a su papá, pero hablar y decir, papá, te quiero perdonar por esto, por esto, por esto. Porque yo me sentí así, así y así. ¿Cierto? Yo tengo una casa de paz virtual con unos primos y un primo médico dijo, mira, llevo tres encuentros donde el Señor me está hablando, que debo sentarme a hablar con mi papá y expresarle cómo me sentí yo en medio de su abandono. Él tiene sus excusas porque me abandonó, las circunstancias de la vida y todo. Cada vez que hablamos, se saca sus excusas. Pero yo, yo quiero decirle cómo me sentí y decirle, papá, te perdono por eso, porque no lo he perdonado. Porque creo que lo perdono, digo que lo perdono, pero nunca le hablo. Entonces, esas cosas. ¿Cómo vas a vivir tu fe concretamente? Dime, ¿cierto? No, el Señor me está llamando a amar más a mi esposa. Excelente, eso es hermoso. Pero ¿cómo la va a amar más? No, esta semana le voy a llevar un ramo de flores. Excelente. Esa es la forma de vivir tu fe con tu esposa. Esta semana la voy a invitar a un helado porque hace rato no salimos a comer helado. Esta semana me la voy a llevar sola, sin hijos, sin nada, porque siempre vamos con toda la hermana sola. Y voy a leerle los votos que hice cuando me casé. Aquí estoy yo, firme. Así voy a vivir mi fe con mi esposa, ¿cierto? Y han salido cosas lindas. Dios habla a cosas lindas, pero otra vez, concreto, mis hermanos. Porque salimos de la iglesia con muchas aplicaciones, sí. Debemos transformar la humanidad, pero venga, ¿cómo vas a transformar la humanidad? Dígame una cosita. Comencemos con una cosita, ¿cierto? ¿Cierto? Sí, comencemos con una cosita. Entonces, otra vez, esto que te digo es lo que preguntamos a la siguiente encuentro. Testimonio de obediencia. ¿Cómo te fue con el ramo de flores? ¿Qué flores le llevó? No, pero unos girasoles bien bonitos. ¿Y qué dijo ella? No, no puedo decir porque fue algo muy especial. No puedo decir el beso que nos dimos. Bueno, listo, pero le llevó el ramo de flores. Listo, le llevó el ramo de flores. ¿Cómo le fue con esas camisas que les iba a dar a los? ¿Cómo le fue con esos tiempos de oración que iba a dar? No, yo hace rato no ayuno, entonces quiero hacer unos ayunos. ¿Cómo te fue con esos ayunos? Etcétera. Entonces, esto hacemos en una casa de paz. Entonces, al principio, cuando inicia una casa de paz, nosotros tenemos estos textos. Se llaman mandamientos de Jesús. Y enseñamos los primeros trece. Son estos. Son trece reuniones. Entonces, estamos hablando de tres meses. Los primeros tres meses enseñamos mandamientos de Jesús. a amar a Dios y al prójimo, a seguirle, a arrepentirse, a recibir el Espíritu Santo, a orar, a perdonar, a leer la palabra, a alabar, a la bautizarse, a participar en la Santa Cena, a dar, a ir a ser discípulos, a reunirse. Entonces, esas son las historias y hacemos este formato tres cuartos con estas historias, con estos textos. Después de esto, en cuatro meses, cuatro meses, ya tenemos la gente fija, la gente que ha permanecido. Y comenzamos un discipulado que lo llamamos discipulado a largo plazo. Con el mismo método, pero ya con un discipulado desde Génesis hasta Apocalipsis, que puede durar alrededor de un año. Que puede durar alrededor de un año. Las casas de paz en nuestra experiencia, otra vez nuestra experiencia, bien llevaditas, dan a luz otra casa de paz sin correr, bien fundamentadas, más o menos en un año. Ocho meses, un año. Un líder de ahí se fortalece y va y abre otra casa de paz. Queda esta casa de paz y queda esta otra. O a veces estas se dividen y se generan dos nuevas, ¿cierto? Pero ya hay un líder, el líder, el co-líder que estaba aquí, se va por acá y ya se levanta otro co-líder. Estamos multiplicando líderes, ¿cierto? No es un tema de estadísticas, no es un tema, pero sí es un tema de multiplicación. Debemos multiplicarnos como líderes, ¿cierto? Como líderes. Bueno, mis hermanos, he dado respuesta a dos preguntas. ¿Cómo llegamos a ser una casa de paz y qué hacemos en una casa de paz? ¿Alguna pregunta hasta ahora? ¿Alguna preguntita hasta el momento? Perdón, ¿alguna pregunta? Todo claro o confuso. Sí, bueno, para mí, excelente, excelente recordatorio. Yendo al contexto de familia, digamos así, alguien se convirtió y dijo, bueno, yo quiero hacerlo esto en mi casa. Yo quiero hacerlo esto con mi papá, mi mamá, mis hermanos, punto. Entonces, ¿cómo se decide? Y esa es una pregunta, ¿no? ¿Cómo decides tú que es una casa de paz? O sea, ¿cómo decides? O sea, nos has mostrado qué haces, ¿no? Y bueno, nosotros estamos familiarizados con esto de los tres tercios y eso, ¿no? Mirada atrás, adelante, arriba, el estudio de la espada. Creo que aquí la mayoría conoce esto. Pero esta parte de decidir, bueno, esto va a ser una casa de paz y aquí es donde vamos a empezar. ¿Cómo llegas a esa decisión de que allí va a ser la casa de paz? Bueno, si vamos al pasaje de Lucas 8 y 9. Una persona de paz es una persona que recibe el mensaje. Sí. Recibe el mensajero y recibe la misión. Sí, correcto. Alguien que te abre un espacio. Otra vez, hay casas de paz en peluquerías. Hay casas de paz en universidades. Hay casas de paz en hogares. Hay casas de paz en cárceles. Alguien abrió la sede. Aquí se hace una caseta. Recibe el mensaje. Está conociendo a Jesús. Y recibió la misión. Le está diciendo a otros, oiga, vengan a escuchar esto. Está pasando algo dentro de mí. No sé qué es, pero vengan a escuchar esto. Convoca. Es una persona de influencia. ¿Cierto? Por un lado. Por otro lado, es un lugar donde se proclaman las buenas nuevas del mundo. ¿Cierto? Y otra vez, las buenas nuevas a personas que no conocen las buenas nuevas. ¿Cierto? Porque ese es el tema. Y esa es la lucha con la palabra, con la terminología célula. Que las células se convirtieron en cristianos que siguen, que se edifican. Y eso está muy bien. Hay también ese tipo de grupos. Grupos de cuidado entre cristianos. Pero nuestro enfoque es más misional. Es un lugar donde estamos predicando las buenas nuevas. Y donde hay un grupo de personas interesados y constantes. Que están en el proceso de discipulado. Por así decirlo. Si es un lugar donde vienen y más personas, simplemente estamos sembrando la semilla. Pero si ya pasamos a un grupo donde estamos conscientemente en un proceso, ya hemos pasado a cuidar. Y ya es una casa de paz que estamos cuidando. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre una persona de paz y una casa de paz? Una persona de paz es la persona que abre un lugar de paz. Que llega a tu casa y te recibe. Si encuentras allí una persona de paz, dice Lucas. Y te abre y escucha el mensaje. Quédate ahí. Si no, sal de ahí. ¿Y la casa de paz? Es el espacio que la persona abre. Para que se presenten las buenas nuevas y se haga el grupo allí, por así decirlo. Ahora, yo te soy sincero en la práctica. En la práctica, a veces hay una persona que convoca, que recibe el mensajero y convoca. Pero no tiene un espacio. Y el espacio lo trae otra persona o el espacio es en mi casa. Yo aquí en mi casa tenía una casa, tengo una casa de paz. Pero son los amigos que traen a su gente, a sus amigos. Entonces, mi casa es una casa de paz. Pero vienen gente no cristiana que los que han venido traen. Y ellos se están convirtiendo en personas de paz, en personas que están trayendo a otros también. Entonces, sí, como, no sé, algunas organizaciones dicen, no, tiene que ser un hogar totalmente nuevo. Está bien, pero en nuestra práctica no ha sido así. En nuestra práctica no ha sido así. Hay casas de paz de adolescentes que se reúnen en un McDonald's y hacen una casa de paz. Ese McDonald's, no sé quién es, el dueño de McDonald's, pero allí se reúnen. Pero traen, conectan. ¿Ya? Llevan y ya en un McDonald's, en el mismo McDonald's, los sábados a las 3 de la tarde, hacen tres grupos. Se han multiplicado en el mismo McDonald's. Ya, entonces, la persona es la que se convierte y la casa es el lugar donde se reúnen. El lugar donde se reúnen. Listo. Lina creo que tiene pregunta ahí. Buenas noches. Bueno, yo básicamente lo que quiero entender, o sea, más que entender, creo que es vislumbrar el, el, en la experiencia que, que yo he tenido con este, con este trabajo, porque lo que explicaste ahorita es algo que, gracias a Dios, yo había tenido ya la oportunidad de estudiar. Y también de ponerlo en práctica. Y fruto de esa práctica, tuve un, un buen grupo de personas que estuvieron asistiendo a mi casa, porque cuando se dio a conocer este, este modelo de plantación de iglesias en casa, en mi 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 casa, fue la primera casa de paz. Sí, saliendo de, 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 de lo que es Pablo como cabeza de construcción. Ahora, de todos estos años, porque, fechas, y desde el primero de abril del 2019 que recibí esta clase, a la fecha, conocí y tuve un montón de familias que pasaron por mi casa, que se vengaron en inglesias, que se vengaron en cosas. Y para mí, hoy por hoy, la pregunta que yo me hago, porque estoy como quien dice, renaciendo otra vez con todo este, porque ya no vivo en el lugar que vivía antes, me también, y estoy volviendo como a estructurar el trabajo en lo que es el discipulado. Es como que, con todo lo que explicaste hoy, es como que doy una vuelta, una mirada atrás, para evaluarlo. Y una de las dudas que tengo yo es el tema de cómo, de cómo se mantiene ese puente, porque, o sea, hubo muchas familias que salieron de mi casa, y se formaron iglesias y grupos de discipulado, y se trabajaron, y hubo intentos, intentos que dieron fruto por un tiempo, fallidos y todo, pero a la fecha de hoy, miro atrás, y no queda más que la historia de unos cuantos hermanos todavía siendo parte de la congregación con Pablo, ¿ya? Pero el eje, como tal, de todo esto se alteró. Entonces, estoy queriendo entender con todo esto, porque, pues porque no quiero volver a tener, a vivir eso. Entendiendo una cosa, entendiendo una cosa, entendiendo una cosa, todo esto es necesario, yo lo sé, que ha sido necesario por el tema aprendizaje, pero lo que quiero estar consciente es de dónde estuvo esa cultura, de que tú tuvieras un grupo que redondeaba entre los 15 a 20 personas que constantemente se reunían en mi casa, la mayoría con perfiles de liderazgo, la mayoría comprometida en hacer un trabajo, y a la vuelta de estos años, entonces, obviamente, ya, lo que pasó, pasó, se saca la experiencia, pero lo que yo quiero es identificar en el manejo de todas estas herramientas, dónde hacemos ese gancho para que no se pierda la continuidad, o sea, lo generacional del asunto. Sí. Bueno, yo tenía también, cuando estabas hablando de los, de este hermano que perdió la cosecha, ¿verdad? O sea, mi pregunta, mi pregunta, mi pregunta era más, bueno, tú llegas a, o sea, tú, tú llegas a un punto, ¿no es cierto?, de, de ya tener estos líderes, y estos líderes abren, van y se multiplican, pero resulta que estos líderes después se abren, ¿no?, y bueno, ahorita estamos en un, en una reconstrucción del movimiento, digamos así, ha habido como una división o, o cosas así, ¿no es cierto?, entonces, lo que Lina está preguntando, y también es mi pregunta, ¿qué pasa?, o sea, ¿qué pasa?, no sé si ustedes tienen esas experiencias de, de cuando los líderes deciden irse cada uno por su lado, hacer cada uno su propia cosa, no sé si tienen experiencias de ese, de ese tipo. Sí, bueno, quizás la pregunta la voy a responder con una, con una, al final, casi al final, con algo que tenemos, estructura de organización, ¿cierto?, ¿cómo nos organizamos y cómo nos acompañamos en el tiempo? Tenemos experiencia en Venezuela, de, iglesias que sean, una iglesia, o iglesias que sean, un movimiento que se ha acompañado por nueve años, en esos nueve años, crecieron de diez grupos a quinientos grupos, ¿cierto?, pero eso generó, ha generado una estructura de liderazgo, de acompañamiento y de mentoreo, que es lo que quizás hablé al principio, que voy a profundizar más, y de reentrenamiento, recordar la visión, de acompañarnos, de vernos como equipo de trabajo, ¿cierto?, por un lado. Por otro lado, ustedes bien se han llamado un movimiento, ¿cierto?, y un movimiento se mueve entre el caos y la organización, esa es la realidad de un movimiento, un movimiento no puede ser una estructura rígida porque se vuelve un monumento, y en esa dinámica de movimiento hay mucho pájaro que sale volando, y si huela, para hacer la misión, huela, hermano, ¿cierto?, y hágalo, ¿cierto?, pero si cree que aquí en este movimiento sigue creciendo, sigamos aquí, en una reunión de confraternidad, de comunisterial, ¿cierto?, pero claramente en el movimiento hay muchas cosas que se suelta, y el movimiento se trata de eso, el movimiento es algo espontáneo, que fluye un mover del Espíritu Santo, y uno tiene en algún momento que organizarlo, pero no amarrarlo, y otra vez crece y fluye, y uno va amarrando poco a poco, pero sí, mis hermanos, mucha gente sale, ¿por qué ha salido, Iglesias, de nosotros se nos fueron un grupito que tenía 30 casas de paz? ¿Por qué? Porque nosotros estábamos acompañando, mentoreando, y el pastor sintió celos de nuestro mentoreo, porque nuestro mentoreo era tan bíblico, tan relacional, tan al corazón de los líderes, y los líderes se identificaban con la persona que lo estaba mentoreando, ya había abierto su corazón, y el pastor sintió celos de que algún día se le llevaran esos grupos, y dijo, cortamos acá, yo me encargo de los grupos. Nosotros dijimos, listo, pastor, o sea, nunca, no somos una denominación, no somos una iglesia, no queremos iglesia, queremos acompañar, y multiplicar. Hay muchos factores, pero quizás ahorita con algo de mentoreo de estructura, terminamos de responder la pregunta, pero muy importante, muy importante, Lina, por un lado, entender que Dios es el dueño de la cosecha, Dios ha hecho su obra, pero por otro lado, sí podemos tener un sistema organizado, estructurado, de crecimiento, y de multiplicación de líderes, que nos mantenga, y nos haga cada vez más robustos, y más fuertes, y nos dé más fuerza para hacerlo. Una consulta, en el tema de la duplicación, en cuanto a la enseñanza, ¿son ustedes sistemáticos? Es decir, ¿tienen un sistema desarrollado al que aplican? Porque, pues, mantenerse implica eso, o sea, mantenerse no es el hermano más iluminado que pudo desarrollar, la mejor enseñanza vino, la compartió, y entonces todos amen, aleluya, y sigamos. O sea, yo lo veo así, ¿no? Sino que digo, ¿ese modelo de duplicación es por estrategia diseñada en el tiempo o simplemente es conforme acción-reacción dentro de lo que es el discipulado? Perfecto. Ya te respondo eso en los siguientes 15 minutos. ¿Te parece el lío? Listo. Continuemos. Voy a responder dos preguntas ahora. ¿Qué pasan? ¿Cuáles son las formas y expresiones que cogen una casa de paso, un grupo? Y eso nos vamos a conectar con cómo multiplicamos discípulos, líderes, grupos e iglesias y tiene que ver con el sistema organizado de mentoreo y de estudio, que es más que todo lo que podría responder Alina. Y terminamos con algo de estructura. Bueno, muy bien. Entonces, continúo. Entonces, ¿qué puede pasar con las casas de paz? ¿Qué puede pasar con los grupos? ¿Cuáles son las expresiones y formas que toman las casas de paz o iglesias comunitarias? Lo primero es que una casa de paz se mantiene unidos a su iglesia amada. Entonces, hay una iglesia tradicional, como la hemos llamado, y la iglesia tradicional descubre que deben ser más misional. Y entonces, alrededor de ella, establece casas de paz o grupos. Entrena, capacita, envisiona a su iglesia, a sus miembros. Y le hace entender que el tema no está adentro de la iglesia, sino el tema está afuera, en it. Y genera todas las casas de paz. Que en algún momento, las personas que van a esas casas de paz, van a alimentar una iglesia amada. ¿Cierto? Entonces, lo que hacen esos grupitos allí, es capturar, alcanzar personas nuevas, personas que no conocen el evangelio. Los llevan por el proceso de evangelización, de discipulado y de crecimiento. Se encargan de presentarles a Cristo, y Cristo se encarga de llevarlos a la iglesia. Y multiplican esos grupos, y comienzan a multiplicar sus líderes, y se convierte en un método para alimentar a una iglesia amada. Cuando esas personas llegan a la iglesia, ya pueden involucrarse, pueden seguir sirviendo, multiplicándose en grupo, en casa de paz, pueden servir en alabanza, pueden servir en el don que el Señor les ha dado. Pero entonces, es una forma como las casas pequeñas, alimentan una iglesia amada. Por otro lado... Espérate un ratito, vamos a detenernos ahí, mi hermano. A digerir eso. Para de una vez ir haciendo las preguntas, en la medida que nos vas exponiendo. Bueno, aquí vemos una iglesia tradicional. Me imagino que la iglesia que está a la izquierda, es la misma que está dentro del círculo. Sí, sí, correcto. Ya, ok. Entonces, esta iglesia tradicional, intencionalmente, toma la metodología de abrir casas de paz en su comunidad, alrededor de su comunidad. ¿Verdad? Aquí entiendo que el liderazgo de esta iglesia tiene la visión clara de que van a capacitar a otros hermanos de esta iglesia para que hagan este trabajo de abrir casas de paz, donde se alcance con el evangelio, donde se haga discípulos en estas casas de paz, y que la iglesia como tal no sea el centro. Es decir, el edificio de la iglesia no sea el centro, sino que las actividades se lleven en las casas o en la comunidad. De eso es lo que se trata esto que estás mostrándonos. Sí, correcto. Y es una tarea muy importante de cambiarle la visión a la iglesia tradicional para convertirla en una iglesia misional. ¿Qué es una iglesia misional? Que ha entendido que el tema no es lo que pasa dentro de la iglesia, sino lo que pasa afuera. Y que ha llevado a la iglesia, a toda la congregación, a esto. Pero que evidentemente van a haber algunos pocos que van a liderar el movimiento de las iglesias en casa afuera. Pero que toda la congregación está siendo entrenada, está siendo predicada. Hay predicaciones sobre cómo somos misionales, de cuál es nuestra misión. De por sí, nosotros tenemos algunos sermones que le decimos al pastor. Pastor, si quiere, predica estos sermones. Estúdialos y predícalos. Y son todos sermones sobre por qué Dios quiere y cuál es la argumentación teológica y bíblica de por qué toda la congregación debe entender que la labor es afuera. Que debemos llevar las buenas nuevas. Y ahorita les voy a hablar algo de iglesias en casas transformadoras. Que el evangelio se debe ver en la transformación de nuestro entorno. Si hay basuras alrededor de nuestra casa de paz, venga, hagamos un proyecto de recorrer basura. Si hay de una transformación integral. Ahorita hablamos un poquito de eso. Pero es un cambio de visión de la iglesia tradicional para convertirse en una iglesia con casa de paz alrededor. Que la alimenten a ella. ¿Cierto? Que la hagan crecer. Excelente. Entonces, ¿nos puedes definir qué es una iglesia misional, entonces? Una iglesia misional es aquella que ha entendido o personas misionales hemos entendido que la gran comisión de ir, de hacer discípulos y de enseñar a obedecer los mandamientos. De ir, no de traer. Es el contraste entre una iglesia atraccional. La mayoría de las iglesias tradicionales son atraccionales. Hacen eventos para atraer personas. Para convertirnos en una iglesia que va. Nos estructuramos para ir a llevar el evangelio. Y un evangelio integral en ese sentido. Y por eso, las metas. ¿Cuál es tu meta hoy? Mi meta en esta semana es llevar un mercado. Eso es un evangelio integral. Mi meta esta semana es fortalecer mi relación en oración. Eso es integral. Mi meta es pedir perdón y sanar mi corazón. Mi meta es vamos como grupo, como grupo en casa, vamos a generar, vamos a mirar a nuestro entorno a ver qué transformación podemos hacer. Levantamos basuras y invitamos a la iglesia, a la comunidad a levantar basuras y decimos Dios ama a la creación y quiere que tengamos nuestra creación limpia y nuestro lugar de vivienda limpio. ¿Y en qué momento? ¿Y en qué momento se vuelve autogobernable, autosustentable, autocorregible y autoreproducible si mantiene la relación de unión? ¿Con la iglesia madre? Sí, eso no genera una relación de dependencia que no permite que haya ese auto. Sí, bueno, este es un modelo, esto es algo de lo que puede pasar. El segundo modelo va más por el lado que tú estás diciendo. Correcto, este es un modelo. Si no hay más preguntas en cuanto a este modelo, sí, sí me gustaría que los hermanos que están trabajando desde iglesias tradicionales puedan hacer las preguntas. Y otra vez, mis hermanos, déjame hacer esta observación. Nosotros respetamos mucho y creemos en la visión que le ha dado Dios al pastor. ¿Qué te ha dicho pastor? ¿Cierto? Pastor, el Señor te está llevando a impactar un lugar y hacer crecer tu iglesia. Listo, pastor. No, el Señor me está llevando a fundar muchas iglesias. Listo, pastor, vamos a armar estos grupitos, es otro modelo y creamos. Acá hay una denominación que ha dicho no tenemos iglesias más de 200 personas y se han multiplicado por toda la ciudad. Más de 200 personas. Cuando se están viendo que están creciendo a 200 personas, ya están mirando el siguiente campo blanco. ¿Cierto? Y están en esa dinámica. Entonces, es también, pastor, ¿cómo lo está guiando el Señor? ¿Cuál es tu visión? Sí, tengo que decirlo, que la visión de algunos pastores es tener mega iglesias. ¿Cierto? Tengo que decirlo. Pero tenemos que decirlo que también en alguna visión de los pastores es formar, llenar la ciudad con iglesias. porque entienden que las iglesias pequeñas, la gente se relaciona más, crecen más y están más cerca de ellos. ¿Cierto? Tenemos que decir que hay pastores que no, no, mi hermano, aquí lo que el Señor vaya dirigiendo, está bien, lo que el Señor vaya dirigiendo, sí. Sí, entonces respetamos y le damos, apoyamos la visión que tenga la iglesia y el pastor. Listo, mis hermanos. Siguiente modelo, y esto les va a sonar, no sé si ustedes lo viven en Ecuador, la iglesia de paz se convierte en una iglesia celular. Estas son iglesias que sí tienen un pastor, un líder central, pero todo pasa, todo pasa, en las casas o en los lugares. No tienen un templo, sino todo pasa en las casas. Hay un líder que acompaña este liderazgo y la iglesia son las pequeñas casas. Quizás una vez al año hacen un congreso general y reúnen todas las casitas, pero el pastor se encarga de acompañar, de visitar, de dirigir y de levantar liderazgo para que personas lideren estas casas. Se llama una iglesia celular. Y quizás una vez al año hacen una celebración general de todo, pero todo pasa allá. Toman la santa cena en las casas, recogen sus ofrendas, algunas recogen ofrendas, otras no recogen ofrendas en sus casas, algunas ofrendas la recogen para un refrigerio, para compartir, porque están muy con la iglesia tradicional del primer siglo, de que comían en casa, se edifican, se edifican en la palabra. El pastor tiene en sus grupos pequeños, pero quizás a veces está en algunas conferencias para generar más doctrina, genera los proyectos de transformación comunitario y dirige. Nunca hay un lugar, no hay un equipo de alabanza, no hay nada, todo pasa y se llama una iglesia celular. Esto está pasando mucho en Argentina. Y esto fue el modelo que trajimos de Medio Oriente. Cada grupito es una iglesia y hay un líder que está como pendiente, un Pablo que está pendiente de cada iglesita que se está creando, pero todo pasa en la iglesia. O sea, ¿cómo te refiero? No entendí eso de que todo pasa en la iglesia, o sea, es como que hay una iglesia madre y todos giramos en todas las iglesias. No, todo pasa en todos. Cada grupito es una iglesia donde toman la Santa Cena, donde enseñan, donde viven. Y quizás la persona que lidera es un pastor que lidera, que a veces ni se llama pastor, es un líder que articula todo, ¿cierto? Que se reúne con los facilitadores, que los entrena, que cómo vamos, articula la organización. Bueno, varios PIC, varios casas en paz que convierten en una iglesia establecida. Entonces, también, mira, está el barrio, aquí hay un barrio que se llama El Refugio. En el barrio El Refugio no hay iglesia. Entonces, nuestra visión puede ser desde una iglesia madre. Es generar varios, varios grupos allí, estratégicamente, fortalecer esos grupos. Cuando ya estén fortalecidos, comenzamos a reunirnos una vez al mes, después, una vez cada 15 días y establecemos entonces en el tiempo una iglesia madre. que a su vez la invitamos a generar grupos para que después la alimenten y ya se convierte en una iglesia madre que alimentada por grupos pequeños. Pero es una estrategia, ¿cierto? Generamos varios grupos y esos grupos establecen una iglesia madre. Uno de los principios de PIC es que los recursos están en la cosecha. Entonces, no estamos pensando en templos, no estamos pensando en instrumentos, no estamos pensando inicialmente. Inicialmente estamos pensando en las personas, en la cosecha. Entonces, generamos estos grupos en casa y después esas personas ya consolidadas son las personas que van a aportar para un arriendo, para la compra de un terreno y allí van a ser los líderes e invitamos a esa iglesia a que inmediatamente comienza a generar grupos y entonces pasa a ser una iglesia, una iglesia madre, una iglesia alimentada por grupos porque ya se estableció pero ahora siga generando los grupos porque es la estrategia de alcanzar a otras personas. Hay iglesias que se han generado y no es un grupo y se quedan ahí, se quedan como una iglesia, se olvidaron de la estrategia y se quedan como una iglesia atraccional, tratando de traer personas, tratando de traer personas, tratando de traer personas, generando eventos, generando un poco de cosas, conciertos, luces, espectáculos para atraer personas. Y bueno, evidentemente, una iglesia, un PIC, que se convierte en una iglesia. Entonces, aquí es donde es eso, ese PIC se convierte en una iglesia. ¿Qué pasa? Y aquí hay una transferencia. El PIC es más familiar, ¿cierto? Estamos compartiendo la palabra. Cuando se convierte en una iglesia, se convierte ya en una metodología. A veces, se convierte ya en una liturgia de iglesia, donde hay un predicador, donde hay un grupo de alabanza y todo eso. Pero la iglesia ha optado porque los PIC sean, o sea, esos grupitos queden así, pequeños y relacionales. Y no cojan la liturgia de una iglesia grande de anuncio, de predicación, de alabanza, de instrumentos. Pero puede que un PIC se convierta en una iglesia, que tenga tanta fuerza que se convierte en una iglesia. Tenemos un caso aquí en Colombia que yo estoy acompañando. Mira, en la quinta reunión había 45 niños y habían 30 adultos. Entonces, la denominación decidió decir, no, esto la podemos proyectar ya a un campo de predicación. Y prontamente pasaron del modelo de compartir la palabra de ser tres tercios ha pasado en el modelo litúrgico de una predicación. Entonces, ellos lo vieron a bien y está bien. Como pastores era su estrategia. Y ahora le estamos diciendo, bueno, si tiene una iglesia establecida, venga, cojamos de esos líderes que hay allí y formemos liderazgo y llevémoslos a ser brutos. Porque o si no se estanca la iglesia. Porque esa fue la forma como... Bueno, mis hermanos, estos son como los modelos que más hemos vivido, que más hemos caminado. Entonces, quizá... La pregunta de la hermana Lina. ¿Cuándo se hace autosustentable, autosustentable? Un PIC se puede convertir en una iglesia que se hace autosustentable o autosustentable. Esto depende también mucho de la iglesia si pertenece a una denominación grande que tiene sus estructuras o si es una iglesia independiente que ha comenzado a crecer y dirige la Santa Cena, recoge ofrendas, ya si comienza a crecer, imagino que comienza a crear un equipo de liderazgo, de administración de dinero, de formación, etcétera, etcétera. Pero nosotros en un sentido vamos hasta ahí. O sea, la denominación, la iglesia tiene su libertad. Si nos piden consejos, nos sentamos a hablar, ¿cierto? Hay una iglesia que no tiene un proceso de formación de líderes, le hemos dado un proceso de formación de líderes. Hay una denominación que quiere formar pastores y le hemos apoyado en construir un currículo para formación de pastores. Pero en un sentido nosotros vamos hasta ahí. Hasta ahí. de este puntico, de este puntico, ¿qué pasa con los PIC? ¿Cómo multiplicamos discípulos, líderes, grupos, iglesias? Discípulos son personas que están comenzando a conocer al Señor y han decidido seguir la fe. Líderes son personas que están llevando a otros a conocer al Señor. Grupos son los grupos que comienzan a generar iglesias en casa, iglesias son iglesias establecidas. Hay dos rieles importantísimos por los cuales avanzamos y es lo que hacemos y es cómo nos formamos para hacerlo. Entonces, lo que hacemos tiene que ver con eso, con invitar personas, con evangelizar, con abrir una casa, con compartir un formato tres tercios, con acompañar, con llevar un seguimiento, con mirar quién va creciendo, qué petición de oración tiene, si necesito hacer una visita, tiene que ver con eso. Y cómo nos formamos para hacerlo tiene que ver cómo formamos a ese líder para hacerlo. Ojo, estos son dos rieles que no puede faltar el uno al otro. Si alguno de estos rieles falta, el tren se cae. Porque cuando solo formamos nos volvemos unos cabezones que sabemos de todo, pero no hacemos nada. Pero cuando solo hacemos, 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 nos convertimos personas diestras en el asunto y ya no las sabemos todas y líderes de mucha influencia y no nos dejamos entrenar y moldear por nada. Estudiar, formarnos para hacerlo nos va a ayudar a entender que realmente es Dios y hacerlo nos va a dar habilidades, nos va a llevar a entender que necesitamos aprender otras cositas porque hay desafíos en el camino que no sé y esos dos rieles deben crecer juntos. Yo lo hago y yo me voy entrenando para hacerlo. Yo lo hago y yo me voy entrenando para hacerlo. Y en el mejor de los casos yo lo hago y yo estoy entrenando a otros a hacerlo porque eso me da humildad. La formación y el ejercicio ministerial, la misión me da humildad. Entonces una cosa es que hacemos iglesia, hacemos grupos, somos personas misionales y otra cosa es formación ministerial. Entonces en cuanto a lo que hacemos a los grupos ya más o menos lo hemos explicado pero permítanme explicarle la formación ministerial, cómo lo tenemos nosotros organizado. El modelo de PIT se enfoca tanto en la plantación de casas de paz como en la formación ministerial. Dos cosas, dos rieles importantes de líderes saludables que inician y sostienen casas de paz y redes de casas de paz. Inician, iniciar es más o menos fácil, sostener complicadísimo. ¿Cierto? Entonces no solamente queremos que hágale, el primer ánimo es hágale, 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 sino que inician y sostienen. Entonces nuestra formación ministerial la hemos visto en tres áreas. En corazón, el carácter del líder. En cabeza, lo que el líder sabe. Como decía Linen, no es cualquier que va a coger a ir a una casa de paz. Debe tener algo, debe saber algo. Y manos son habilidades. Muchas personas tienen un buen corazón, pero no quieren estudiar y no quieren hacer nada. Otras personas saben mucho, son unos cabezones, mejor dicho, teología, les sale por la cabeza, métodos, pero no tienen un buen corazón y no saben hacer nada. Otros saben hacer mucho, lo hacen, pero no se han entrenado, no han estudiado Biblia y tienen un corazón. ¿Cierto? Entonces, para esto, nosotros hacemos esto. Algo que hemos llamado, que yo le he llamado mentoreo y algo que se va a llamar estudio. El mentoreo es el trabajo del líder en cuanto a su corazón y a sus manos. Recuerde que corazón es carácter y manos son habilidades. Corazón y manos. ¿Cómo está tu carácter y cómo está tu capacidad para hacerlo? Y allí vamos a mentorear a la persona en eso. Y el estudio tiene que ver con algunos conocimientos bíblicos, básicos, esenciales para dirigir una casa de paz. Panorama del Antiguo Testamento, panorama del Nuevo. Tenemos, bueno, ahorita les muestro un poquito más el contenido. Entonces, ojo, con nuestros líderes, las personas que están facilitando las casas de paz y voy a incluir otro término aquí, los coordinadores de red, los coordinadores son las personas que están encargadas de cuatro o cinco líderes de casas de paz. Tenemos que trabajar corazón y manos y tenemos que trabajar estudio. Entonces, una persona involucrada en PIP no debe estar sola, eso es mentoreo. Intencionalmente, intencionalmente, hemos incluido la figura del mentoreo. Un mentor es alguien responsable de proporcionar cuidado pastoral, apoyo, asesoramiento, formación y orientación y supervisión a quienes están bajo su liderazgo. Entonces, el coordinador de red acompaña cinco plantadores y el coordinador de red es acompañado a su vez por otra persona y esa persona es acompañado a su vez por otra persona. Nadie está solo. Nadie es más que nadie. Quizás algunos tienen más experiencias que otros, pero todos nos estamos acompañando y estamos generando una un ambiente de rendición de cuentas. Yo, en PIP, tengo mi mentor. Mensualmente me reúno con mi mentor y me pregunta ¿cómo está tu alma? ¿Cuáles son tus luchas? Mi mentor conoce mis luchas. ¿Cómo ha caminado este mes en las luchas? ¿Cierto? ¿Cuáles son tus pecados? ¿Cómo va tu relación con Dios? Y la idea es ser sincero, ser sincero. Yo acompaño a otros y les hago las mismas preguntas. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Les hablo desde mi corazón. Mira, probamos esto. ¿Cuáles son tus luchas? Le damos este artículo. Vamos aquí. Yo en este tema no sé mucho. Pidamos ayuda por este tema. Estudiamos este pasaje bíblico. Mire este tema. Vamos a estudiar este tema a ver cómo nos va y nos vamos acompañando sistemáticamente. Es algo organizado y es algo que yo sé que voy a que voy a ser mentoreado y debo abrir mi corazón. ¿Complicado? Sí, hermano. ¿Difícil? Sí. Pero en el camino vamos creciendo y esto se va haciendo más natural. Usted recibe apoyo, asesoramiento. También me preguntan, Leo, ¿cómo vas? ¿Cierto? Yo tengo la responsabilidad de abrir alianzas. Estamos abriendo alianzas con México, estamos abriendo alianzas en Perú. ¿Cómo va? Mire, voy bien, voy mal, no está funcionando esto, las pastores tienen estas preguntas, necesito ir a visitarlos y me van acompañando en esto. ¿Listo? ¿Cómo te podemos ayudar con esto? ¿Por qué no pruebas por este lado? ¿Por qué no pruebas por este otro lado? Etcétera. Esa es la función del coordinador. Bueno, quienes están bajo su liberación, esa es la función del coordinador. El coordinador de red acompaña a los plantadores y recordemos que en el formato tres tercios los plantadores están acompañando a las personas de Casa de Paz. Le están preguntando lo mismo, ¿cómo están? ¿Cómo están viviendo su fe? Y les están enseñando la palabra. Entonces, nadie queda solo en esa escala. En esa escala. Una pregunta, hermano. O sea, no sé si te ha topado con personas, pero, ¿qué pasa cuando tú estás disipulando, estás entrenando, le estás enseñando, pero la persona no quiere abrir su corazón, por más que tú abras el tuyo. Entonces, ¿qué hacer con esa persona que no abre el corazón? Bueno, nos ha pasado, al principio siempre es así. Con una persona yo duré básicamente un año. para que yo sintiera que estaba abriendo el corazón realmente. Yo creo, Pablo, y esto puede sonar muy romántico, es mostrarle amor en cada encuentro. Yo le mostraba amor en cada encuentro que tenía. Y él siempre me decía, no, estoy bien, 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 bien. y yo compartía más bien como enseñanzas o inspiración de la palabra, como cosas de que no estamos tan bien, si no somos tan perfectos, hay algo que siempre. Un año después se abrió y votó, aquí nosotros decimos en Colombia, soltó toda la sopa, votó toda la sopa, pero fue un año de confianza, de construir confianza. Entonces, si hay personas que no lo hacen, pues, seguir en la constancia, ¿cierto? Nosotros nos reunimos cada mes, seguir en la constancia, insistir, hacer preguntas capciosas de lo que uno conoce, ¿cómo vas con esto? ¿cómo vas con esto? Leamos un libro, puntos, buscarle la forma y no te extrañes si hay alguien que nunca se abre. No te extrañes de eso. Es complicado, mis hermanos. Es complicado porque no estamos acostumbrados a eso, no estamos acostumbrados a rendir cuentas, nos sentimos amenazados cuando compartimos el estado de nuestro corazón porque nuestra misma iglesia evangélica nos ha mostrado eso, que debemos estar bien, que no debemos ser perfectos y hemos asociado la santidad con no tenemos ninguna falta y otra cosa que debemos aprender es seguir viendo al hermano con los mismos ojos cuando él ya nos ha expresado sus luchas y eso es muy complicado cómo yo voy a ver a ese hermano igual cuando me ha confesado esto y esto y esto no es el mismo tú también tienes las tuyas y lo importante es acompañarnos en el crecimiento y no juzgarnos en el proceso entonces yo tengo en Colombia hay dos líderes fuertes que trabajan en todo el desarrollo de Colombia que en Colombia alrededor de 250 casas de paz están encargados dos líderes y son dos bueno un muchacho tiene 35 años y el otro tiene 25 27 son relativamente jóvenes y están viviendo sus luchas y yo los acompaño son excelentes mi hermano han hecho crecer piquen iglesias acompañan a pastores acompañan al líder viajan acompañan entrenan pero tienen sus luchas y yo aquí hemos tenido reuniones donde abrimos nuestro corazón y mes a mes les estoy preguntando cómo van con esto cómo van con esto qué avances hay aquí cómo se sienten este mes con esto y hemos crecido todos hemos crecido todos no espero que nunca seamos perfectos pero sí estamos creciendo nuestra fe estamos leyendo un libro en cuanto al tema lecturas yo preparo quizás alguna enseñanza intencional respecto a algo uno de ellos lucha mucho con con el ser visto con el ser alabado cuando no pasa se destroza estoy trabajando eso con él no se trata de él se trata de Cristo no se trata de cuánto que tengan en cuenta se trata del estrenamiento del reino cositas así una pregunta no sé si en Colombia se da esto pero acá la gente de la sierra y de la costa es totalmente diferente entonces en la costa por lo general son más abiertos más sinceros acá en la sierra son más introvertidos no se abren o sea hay un asunto cultural también en eso entonces no sé cómo si se encuentran con eso en Colombia también fue a la el 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 ejecutar porque yo creo que sin ánimo primero de ser respectiva ni ofensiva y mucho menos de de decir de no darle valor a lo que he recibido porque yo creo que si no son todos la mayoría de hermanos aquí coincidirá conmigo que hemos sido extremadamente bendecidos por Dios con toda la enseñanza que hemos recibido quienes hemos estado estos años compartiendo o sea la enseñanza para nosotros ha sido súper súper buena porque tenemos muy buenos maestros hemos tenido en este tiempo a Pablo hemos tenido a hermanos de otros lados porque no han sido solamente locales entonces en el lado de la enseñanza yo creo que Dios nos ha bendecido bastante y es donde yo personalmente siento como esa como esa espinita que me dice chuta pero con todo lo que has recibido como que te está haciendo falta más pues en la ejecución pues eso sí lo digo yo pues como colombiana ahí sí como que le falta añeque a la cosa para que sea más expansivo nosotros empezamos con discípulos que multiplican discípulos básicamente a veces empieza un curso de 10 5 hacen una casa de paz 5 abren casa de paz con esos 5 comenzamos mentoreo y comenzamos estudio con esos 5 o sea nadie que no lo esté haciendo no lo formamos porque otra vez se nos vuelven cabezones ¿cierto? y en ese ejercicio vamos listo ¿cómo va la primera semana segunda semana vamos acompañándolo en el mentoreo y por ejemplo Lucas 10 es una reflexión bíblica de por qué hace la misión entonces le estamos dando más fundamento hacia la misión ¿cierto? ser mentoreable estamos diciendo mira amigo necesitas ser mentoreable necesitas abrir tu corazón necesitas expresar lo que vives ¿cómo dirige casa de paz? ¿cómo administras tu casa de paz? ¿cierto? vida balanceada bueno haga la misión pero también ojo con el deporte ojo con la alimentación ojo con la vida familiar entonces acompañamos a las personas que están en la misión ¿cierto? o si no nos volveríamos un seminario bíblico de formación teológica ¿cierto? y esa es la crítica hoy mira hay millones de seminarios bíblicos y la crítica hoy es estamos creando cabezones teólogos tremendos yo salí de un seminario bíblico que sabemos griego sabemos hebreo pero que vamos a un grupo y no sabemos ni cómo compartir el evangelio no sabemos cómo acompañar a una persona no sabemos cómo es que está viviendo en su momento nosotros a eso les llamamos en algún taller que hicimos en el crecimiento del control crear elefantes o conejos ¿qué haces? creas un elefante cuando estamos hablando de una iglesia o creas conejos en este caso los discípulos que salgan a cada uno de sus iglesias entonces sí está claro te agradezco mucho por todo y perdón a los hermanos tanta intervención yo creo que son dos rieles que hay que llevar de la mano no podemos animar líderes que no tengan una fundamentación teológica pero no necesitan maestrías y doctorados para dirigir una casa entonces son dos rieles que llevamos por eso yo le puse como dos rieles nunca un vagon va a ir sobre un riel nunca se va a adelantar más un riel que el otro vamos además que teniendo presente que estamos todo haciendo todo esto bajo el control del espíritu santo entonces bueno en síntesis en síntesis podríamos decir que es en un riel la teoría y en otro riel la práctica sí no porque en formación ministerial estamos viendo mentoreo y el mentoreo no es solamente teoría el mentoreo es vida ¿cierto? en el riel de formación ministerial estamos viendo esto mentoreo y estudio el estudio es teoría ¿cierto? pero el mentoreo es vivencia y el mentoreo alimentado también de la vida pero también cómo me está yendo cuál es la planeación que debo hacer cómo podemos hacerlo es integral quizás todo más integral pero el líder de la práctica es eso cómo lo estoy haciendo cómo lo hago pero en el estudio también evalúo cómo lo estoy haciendo ¿cierto? Sí un poquito para que entiendas el contexto y el porqué de las preguntas es que sí tuvimos una digamos así una explosión de casas de paz y pues se dio el movimiento ¿verdad? y luego pues nos animamos a abrir la escuela la escuela de Mopic y hemos pasado dos años en lo que es la escuela de Mopic y ya dando digamos así unos estudios quizás un poco más avanzados ¿no? pero en ese proceso hubo hermanos que les gustó más la academia y y bueno como que algunos hermanos querían querían continuar con lo académico ¿no? y si es posible llegar a hacer una escuela formal y todo eso ¿no? y ahí es donde nosotros nos hemos dividido y estamos aquí los que queremos los que queremos hacer lo que Lina quiere hacer ¿verdad? estamos aquí los que queremos multiplicarnos los que queremos empezar nuevas nuevos grupos nuevas casas de paz y bueno creo que Lina está bien entusiasmada ya para o sea ya hemos tenido algún tiempo ya terminamos la escuela y como Lina dice bueno creo que creo que es hora que empecemos a trabajar y de hecho Lina está trabajando hacia eso de empezar en su comunidad ¿verdad? una estrategia de entrada empezar ahí a trabajar y ojalá muchos de los otros hermanos también lo puedan hacer ¿no? entonces eso es lo que ahorita estamos experimentando entonces sí yo diría de las preguntas que hace Lina pues es justamente por la vivencia que ella está teniendo y pues vamos a apoyarle apoyarle en ese sentido ¿no? para que ella abra la casa de paz allí y según entiendo va a ser en la casa misma de Lina ¿no? con un grupo de mujeres y si me escuchan si te estamos escuchando yo si te escucho vaya entonces en ese sentido creo que quizás para algunos de nosotros pues queremos experimentar eso ¿no? y es por eso que te he pedido que nos enseñes esto de las casas de paz ¿no? entonces yo creo que debemos identificar aquí como habemos habemos de diferentes grupos iglesias debemos identificar cuál es la metodología que vamos a seguir en cuanto a la casa de paz ¿verdad? vamos nosotros a apoyar a una iglesia madre y vamos a estar desarrollando casas de paz como para alimentar a esa iglesia madre o vamos a hacer como un grupo y eso quería comentarte nosotros como movimiento hemos estado funcionando más como como el modelo celular ¿no? como movimiento o sea la iglesia para nosotros ha sido la reunión de todas las iglesias entonces nos reunimos una vez al mes presencial y las iglesias en casa y los hermanos que puedan asistir de las iglesias tradicionales pues nos reunimos si es posible una vez al mes ¿no? entonces eso es lo que queremos seguir haciendo o quizás una vez cada tres meses donde todos los que estamos en el movimiento nos podamos reunir de manera presencial pero cada uno sigue en el en su en su grupo en su casa en su iglesia en casa o asistiendo a una iglesia tradicional bueno y eso es una decisión de cada uno y de cada líder de cómo cómo está aplicando el asunto esto de las casas de paz ¿no? entonces hay hermanos que pertenecen a una iglesia tradicional y que tienen su casa de paz pero están justamente para apoyar el ministerio de la de la iglesia madre pero habemos otros que tenemos nuestra casa de paz y que esa casa de paz ya es una iglesia entonces es una iglesia pequeña es una iglesia donde sucede todo y queremos seguir con el discipulado en esa iglesia para llevarle a a un punto de multiplicación ¿no? entonces bueno tenemos de todo aquí en este grupo entonces yo creo yo creo que lo de Lina es más para poderla orientar en este plan que ella está teniendo también excelente yo creo que varias cosas deben tener mucho cuidado cuando tu casa de paz o tu grupo es una reunión de líderes porque es es un es un momento muy corto que tú tienes para impulsarlos abrir otra casa de paz o para amañarlos a a que se conviertan en simplemente perdóname la palabra y y y entiéndanme en el contexto como parásitos personas que solamente absorben 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 y no dan nada entonces deben tener una sensibilidad muy grande para lanzar esos líderes para darles confianza y para modelar la forma y y láncelos en el nombre del señor y deje que 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 ellos crezcan como líderes que se lancen al lago lo que dice elina es que hay que hacer o sea hay que lanzarse y punto o sea aquí no hay otra otra cosa hay que entrenar hay que acompañarlos hay que lanzarse y por eso el mentoreo es importantísimo porque lanzamos y acompañamos porque hemos lanzado y hemos dejado solos y ahí la gente se quema y por otro lado armado Pablo la academia es mucho más atractiva porque uno no tiene nada que hacer uno simplemente lee y lee y habla y discute y arregla el mundo con cuatro palabras y ya se va pero lo duro es hacer lo duro es meterse en camellar ¿cierto? aquí decimos en camellar lo duro es es estar en el campo y necesitamos ir al campo y volver y reunirnos en el mentoreo y decir mire me pasó esto ¿usted qué le pasó? ¿cómo podemos salir esto? listo por aquí esto listo y vamos otra vez y volvemos ¿cómo nos fue? ¿cierto? cuando Jesús envió a los setenta a los doce los mandó y después se apartó con ellos y reflexionaba sobre lo que había pasado y ellos decían mire los espíritus hasta se nos sometían Jesús mira lo que está pasando esto esto y esto y reflexionaba pero necesitamos esa dinámica pero otra vez para todos no acompañamos o no formamos o no consideramos que está en un movimiento alguien que no lo está haciendo alguien que no lo está haciendo es una persona que está entendiendo la visión que está conociendo y si se quedó cinco años está grave está grave creo que ese ha sido el error ¿no? sí porque nosotros hemos aceptado a personas que continúan estudiando aunque no están practicando ¿no? entonces con el afán de que aprendan con el afán de que conozcan pero y quizás ha sido el afán de los de los seminarios bíblicos que hasta que no se vuelvan unos eruditos no van a poder hacerlo no, no, no uno aprende haciendo así es aprende haciendo la metodología y no estamos hablando de cristianos la metodología que más está enfatizando a nivel de educación en Colombia y no sé si en Latinoamérica es aprender haciendo aprendemos haciendo aprendemos y reflexionamos aprendemos y reflexionamos esto es lo que estamos haciendo aquí hacemos y aprendemos y reflexionamos y nos mentoreamos y miramos cómo va la cosa y cómo va el camino y todos todos podemos hacerlo todos podemos acompañarnos y todos somos capaces de dar un material sencillo replicable sostenible y no hay aquí eruditos y cabezas brillantes que si no está él no, eso no funciona no damos promocionamos líderes multiplican líderes multiplicación de líderes y confiamos en que Dios también está dando el sacerdocio de todos los santos está dando visión está dando liderazgo a otras personas con cuidado pero Dios levantó pescadores Dios levantó prostitutas Dios levantó recortadores de impuestos Dios el primer equipo de los doce Jesús no prometía nada eso si usted los estudia eso no había nada ahí pero el Señor levantó esa gente y los acompañó mis hermanos dos minuticos para esto importantísimo esto es como nosotros nos organizamos entonces nosotros buscamos un coordinador de alianza que necesariamente debe tener un coordinador de oración al lado animamos a que haya una agenda de oración dentro del movimiento y que ustedes se organizen en oración y otra vez con el coordinador de alianza y la persona de oración generan agenda ¿qué vamos a hacer? vamos a reunirnos a orar vamos a orar por este lugar vamos a oración sin oración no hay multiplicación un lema no es animamos a que hayan coordinadores de redes no sé puede ser un coordinador de redes puede ser alguien de la iglesia y que esté encargado de máximo cuatro o cinco casas de paz y de esa forma esté acompañando a otros ¿cierto? entonces el coordinador de alianza acompaña a los coordinadores de redes y los coordinadores de redes acompañan a sus casas de paz y todos nos estamos mentoreando el mentor PIC está acompañando al coordinador de la alianza y todos estamos abriendo el corazón todos estamos evaluando importante la evaluación y planeación hay que sentarnos hay que generar metas a corto y mediano plazo y sentarnos a evaluar cómo vamos decirnos las verdades evaluar sinceramente y decir mira esto no está funcionando vamos a mirar por otro lado esto está funcionando a ti te está funcionando a ti te está funcionando listo y como equipo generar estrategia de planeación una de las críticas yo estudié una maestría en proyectos y enfoqué mi proyecto de grado en proyectos de iglesias el gran problema de la iglesia es que primero no planea ni evalúa segundo que la evaluación no son sinceros les dan miedo decir vamos mal les dan miedo decir la cosa no está por aquí no la evaluación nos ayuda a ver nuevos caminos y nos ayuda a proyectar la planeación nos ayuda a proyectarnos qué queremos lograr cómo lo queremos lograr qué casa de paz está funcionando qué casa de paz no está funcionando qué líder está funcionando qué líder no está funcionando qué coordinador está funcionando quién por qué no está funcionando y nos permite poner en la mesa toda la verdad de la cosa y a generar acción listo estos coordinadores no están funcionando porque no han entendido la visión no le hemos dado bien no les hemos modelado no les estamos acompañando se siente solo se siente solo esta casa de paz no está funcionando no son puros líderes hermana desbarate esa casa de paz eso no es una casa de paz eso es un picnic desbarate y mire los líderes más poderosos allí entrenémoslos y lancemos no que no quieren listo eso no es una casa de paz eso es un grupito y nombrar las cosas por lo que es si tienes 10 si salió otra dos casas de paz ahí eso es mucho deje los 8 que se están engordando allí y váyase con esos 2 y que esos 2 generen una casa de paz que ya van a tener 4 o 5 personas nuevas eso es mucho mejor y deja desgastarte ahí con eso es decirnos las verdades es decirnos las verdades y planear y proyectar pastor no quieres soltar tú no quieres soltar promociona líderes si hay líderes en tu iglesia oremos y miremos que el señor te muestre cuáles son las personas y lancemoslos busca 10 para que quizás hayan 4 que surjan bien con esos 4 arrancamos no es cuestión de multitudes es cuestión de perseverancia y de compromiso y otra vez en el camino ustedes lo hacen bien en el camino deben haberse entrenamientos encontrarse y generar una dinámica en el año de que esto es un movimiento ¿cierto? nosotros generamos en los países donde tenemos más una cumbre nacional en la cumbre invitamos a todos coordinadores plantadores y algunas personas de casa de paz y entregamos la visión la visión hay que repetirla y recontra repetirla y por un lado y por otro lado y recordarla mira lo que hemos algunos de ustedes han dicho ya hemos visto esto pero recordarlo nos emociona nos hace ver otra vez que estamos bien que estamos mal eso hay que hacer bueno mis hermanos yo creo que no tengo nada más que hablar hoy ya hablé mucho este mucho parlero no hermano excelente excelente no no está bien o sea el asunto es este mi hermano o sea ha sido para mí muy esclarecedor y espero que también para los hermanos porque creo que ha habido fallas en el sentido de no poder acompañarles a los hermanos que están trabajando a través de las iglesias tradicionales para que poderles animar a ellos a formar sus líderes en el asunto de la del establecimiento de las casas de paz pero ya con este entendimiento de que las casas de paz van a servir para alimentar a la iglesia madre no entonces creo que ese 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 ha sido una de las cosas que nos ha faltado a nosotros de poder identificar y clarificar la visión para las iglesias tradicionales no y y de esa manera que las iglesias tradicionales puedan estructurar el ministerio de la establecimiento de casas de paz con ese propósito ¿no? y bueno por el otro lado pues es esclarecedor en cuanto al asunto de del movimiento que nosotros estamos teniendo creo que estamos haciendo bien en el sentido de que el propósito original era tener un nosotros les llamábamos una confraternidad de iglesias de iglesias en casa ¿no? para eventualmente reunirnos quizás cada tres meses tener un encuentro de todas esas de estas casas de paz y todas estas iglesias en casa como una celebración ¿no? ese 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 sigue siendo el sueño nuestro ¿no? pero por no estar claros en cuanto al asunto esto de de las diferentes metodologías pues no hemos sabido articular bien el asunto de la de cuál es la verdadera visión ¿no? entonces y y por último pues ya aquellos que estamos funcionando como casas de paz tratando de de hacerlo casas hasta la tercera y cuarta generación pues estamos en ese proceso ahorita ¿no? en ese proceso nos encontramos entonces de mi parte ha sido muy muy esclarecedor el asunto y y pues gracias gracias mi hermano y y no sé si algún hermano más quiere participar y y y ver cómo ha sido esto de bendición mis hermanos alguien más quiere compartir buenas noches hermanos bueno en realidad todo lo que hemos venido estudiando en estas clases es un repaso de todo lo que hemos tenido como decía la hermana pero bueno lo importante es seguir aprendiendo y para tener seguridad y practicar ¿no? las enseñanzas que tenemos mediante estos módulos de estudio y y sí bueno yo por ejemplo en el grupo de mujeres que tengo siempre soy persistente en la idea de que ellas se abran y no nos quedemos como dice el hermano en un solo grupo alimentándonos engordándonos y sin querer salir ¿no? en ese confort pero bueno uno se les da el mensaje como lo estoy receptando siempre con nuestro pastor Pablo y lo que se ha hecho es este por ejemplo reunirnos en las casas de cada una de ellas un fin de semana en una casa de una hermana otro fin de semana en la otra casa y así se han ido integrando a veces familiares que están dentro de sus casas y no solo las hermanas entonces bueno se sigue trabajando y el plan de Dios es esto ¿no? que nosotros seamos discípulos y que hagamos discípulos y bueno eso es lo que se les está enseñando a las hermanas pero yo veo que mis hermanas o sea no 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 lo no lo hacen no lo hacen sino simplemente nos reunimos oramos las unas por las otras bueno contamos testimonios de lo que ha pasado en esta semana peticiones de oración y leemos la Biblia conforme al respaldo que tenemos siempre de la escuela MOPI pero no veo que las hermanas o sea hacen intención de ellas en realidad abrirse y formar las casas de paz pero bueno hay que seguir orando y seguir siendo un mentor ¿no? de las mujeres que vienen a estudiar la palabra eso es lo que les quería compartir hermanos bien muchísimas gracias creo que de pronto nos va a ser un poco saludable regresar a la práctica de los tres tercios en las reuniones que tenemos de poder dirigirnos en ese en ese sentido ¿no? de practicar los tres tercios y pues podemos hacer un repaso de eso en las reuniones que tenemos bien ¿alguien más quiere compartir mis hermanos? bien si no ahí quería decirle a mi hermano Leonardo para ver si estábamos mirando el asunto del currículum que tienen y de pronto conversar un poco más sobre eso y y ver cómo en un futuro ustedes nos pueden ayudar con con alguno de esos capacitaciones que ustedes tienen como parte del currículum que nos mostraste ¿no? y a ver si podemos conversar y entender un poco más el asunto del currículum que ustedes tienen y de ahí poder nosotros escoger y ver qué qué sería lo mejor para que podamos nosotros seguir adelante y y poder en algún sentido animarnos y retomar para continuar con esta dirección que tenemos ¿no? entonces y por el otro lado pues a ver si nos puedes enviar también o me puedes enviar el powerpoint que nos presentaste ahora para que los hermanos puedan tener de de referencia y y también nosotros poder tratar entre nosotros mismos ya las preguntas o o aclarar algún punto que no estuvo claro entonces poder utilizar ese powerpoint para tener como una guía ¿no? de seguir nuestra conversación aquí entre nosotros bien mis hermanos no sé si alguien tiene alguna pregunta o tú mismo Leonardo si tienes alguna alguna pregunta algo más para decir pues quizás escuchando y viendo yo les animo a dos cosas a poder evaluar los grupos que tienen que son ¿cierto? ¿qué tienen ustedes en esos grupos? un grupo de amigos un grupo de líderes que se han acomodado ¿qué tienen? ¿cierto? y poder invitarles a hacer como dice la hermana ninfa la hermana ninfa la estás invitando ¿por qué no lo han hecho? de pronto no tienen toda la instrucción necesitan un entrenamiento más a cómo hacerlo o simplemente son personas que no van a hacerlo nada si tú quieres tener un grupito de amigas allí chévere pero tener claridad ¿qué tenemos? y hermanos promocionar líderes promocionen líderes nosotros cuando hacemos alianza con la iglesia le decimos hermanos identifíquenos líderes y comencemos nosotros comenzamos con el grupo de el entrenamiento de MD que resume todo lo que ustedes han visto cuatro partes cuatro campos cinco partes mi historia tres tercios y les animamos a hacer identifique una casa y hacerlo de diez nos salen de diez entrenados nos salen cuatro casas de paz tres casas de paz eso es buenísimo personas que estén haciendo con cosas nuevas entonces identifique que y láncese hacerlo lo que dice elina mire ya hemos sabemos sabemos todo conocemos todo nos falta hacer bueno háganlo háganlo intenten y láncese y evalúen y compartan mire me está yendo así me está yendo así me está yendo asado láncese es quizás la salida de la comodidad debe salir de ustedes si ustedes salen de la comodidad sacan de la comodidad a los que están debajo de ustedes entonces es evaluar que yo tengo un grupito en la familia que nos reunimos nos sentimos bien bueno eso es un grupito de familia pero quizás no es lo que lo que ustedes están buscando entonces si quieres seguir un grupito de familia y láncese a otro lado hacerlo pidele al señor ora al señor señor por donde es cierto por donde es y me lanzo por otro lado y comienzo a hacerlo con personas nuevas llévese una persona que tú lo veas con ganas con liderazgo con arranque y bueno abre cierto y ese movimiento eso va a generar el movimiento cierto eso va a generar el movimiento Dios va a traer las personas y Dios va a traer las conexiones pero si nos quedamos aquí donde estamos vamos a seguir o sea nada va a cambiar si no cambiamos la forma nada va a cambiar entonces yo les animo a hacerlo estamos estamos para apoyarles yo les dije hermano Pablo lo que PIC hace es alianza cierto si hay unas iglesias tres iglesias que quieren trabajar vamos a trabajar bajo la cobertura de hermano Pablo y todo va a ser bajo hermano Pablo vamos estamos dispuestos nuestro ministerio es ese levantamos recursos para eso para entrenar iglesias conectar líderes con hermano Pablo que tienen la pasión que tienen conectar iglesias y transmitir el método y acompañarles y acompañarles entonces abiertos a lo a cómo le podemos servir cierto yo siempre pregunto cómo les podemos servir cómo qué están viendo ustedes cómo están bien pero de todo lo que yo escucho es nombren lo que tienen con el nombre que es qué es esto un grupo de amistad listo eso es un grupo de amistad qué es esto un grupo donde estamos compartiendo el evangelio ah bueno eso es otra cosa qué es tres familias ya re amigas que hacemos comida comemos charlamos nos conocemos todos eso es un picnic cierto eso es un picnic y entonces buscar el camino con dios cual cual deben hacerlo incomodense ustedes mis hermanos esa sería mi petición incomodense ustedes porque ahí van a incomodar los que están debajo de ustedes amén bien mis hermanos que que bueno que hemos podido tener esto y pues estaremos en contacto con Leonardo y ya estaremos mirando ya de de hecho quiero aquí aprovechar que estamos conectados este este sábado vamos a tener una reunión presencial mis hermanos y quería invitarles lo vamos a a a realizar aquí en mi casa mismo